Hola que tal amigos y amigas como están bienvenidos a una nueva reseña en esta ocasión no les traigo una reseña muy complicada algo más sencillito les traigo este robot mecha que es de la compañía o viene siendo parte de la colección de avance force o chat may o de course o como ustedes la que llaman son más conocidos como los diario blote creo que ya todos saben de cuál estoy hablando y esta pues mecha esta figura viene en uno de esos packs y como la tengo les quise hacer una pequeña reseña para no dejarla ahí olvidada bien porque como digo es parte de esa colección y como pueden observar es una pieza sencilla en términos generales pero se ve muy bien tiene un buen diseño vamos a empezar con los accesorios como tal en la parte de atrás vendré un accesorio que sería siendo como una ametralladora que sale de aquí de su espalda no la tengo así yo la compré ok en la parte de adelante no tiene más detalles de digamos otra pieza que se pueda anexar de este lado tiene como un faro en esta parte si pueden ver de este lado sus garras se puede abrir hasta allá y de este lado tiene una sierra de ahí afuera no tiene otros accesorios el detalle es sencillo pero es vamos a decirlo bien logrado por parte de la compañía no es algo que lo hicieron a la carrera tiene bastante en detalle conforme al pues a la figura se le puede abrir su cabina para meterle aquí y como le digo no es muy sencillo que digamos así tienen ver todo el detalle que tiene adentro botones radio vean y aquí figurando que es como su asiento si adentro pues no tiene otra cosa en la parte de afuera está hecho en un plástico color marrón yo lo veo marrón tirándole al amarillo y de ahí pues todo el detalle el relieve que tiene ajá y para eso si tiene pues tiene detallitos tiene detallitos lo demás son estampitas y de ahí fuera no tiene otra cosa que se ven bien un engrane figurando que es parte de su pierna no ya esto tiene la figura son exclusivamente para figuras 3.75 de 10 centímetros le vamos a poner con este iron man que hasta ahorita no le he hecho reseña valga mi dios y vamos a ponerla aquí vamos a abrir esto ahí está ya y ahí está ya como les digo no es muy difícil de acoplar a una figura poco ahí está ya bueno así se ve ahí está se ve bien parece se ve muy bien aquí la figura que pusimos el iron man sobresale un poco pero para las figuras está muy bien hay que acomodarlo bien pero nada más para demostrarles que si caben las de 10 centímetros ok bien vamos a sacar al iron man al iron man ahí está ya ok bien articulación articulación del brazo tiene 360 grados en ambos brazos las puede notar por completo no tiene articulación en como se dice hay en el codo perdón esto lo que tiene en las manos pues la garra tiene esta pues el mecanismo para que abra y cierre de esta parte se puede como que mover un poco la hacha y hasta ahí la hacha la sierra si pues la articulación lo que se puede decir este la unión para oeste a que cierra y abre su cosa en las piernas las puede elevar así hasta acá y es toda la articulación que tiene esta figura es una como les digo es una mecha muy básico pero está muy bonito y creo que queda muy bien para sus conexiones y para los ejércitos que podrían llegar a tener el precio no es nada caro yo lo he visto aquí en méxico entre los 100 a 200 pesos 5 10 dólares no sé cómo estén en sus países por lo general suelto así vale en caja completo si he visto que está entre unos 80 unos 40 dólares unos 800 pesos la verdad sí comprarlo el pack entero con todos sus armas con todos los soldados si está muy caro pero así está muy barato y es muy recomendable para ustedes todas sus colecciones amigos bien esto de mi parte espero que les haya gustado esta reseña esta revisión de este mecha si se las recomiendo no es nada caro vean está muy bonita la figura bien esto es todo amigos compartan suscríbanse denle like por favor eso nos ayuda nos ayuda bastante eso es todo y nos vemos en las próximas reseñas